NS, chico problemático, en cada calle, de cada ciudad, sí. El niño quiso conocer y nadie supo responder, el niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer, a parecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre al parecer y no destaca qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca. Si ya no es un chico tranquilo, anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino. No ve a nadie detrás en su defensa, entonces piensa que diez golpes por un beso no compensa. Inocente adolescente se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de esos muchachos, en sus corros fuman porros y andan siempre borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío, ¿cómo quieres resolver el odio con más odio? Tío, ¿cómo pretendes que te tome en serio alguien actuando con violencia solo para que te miren? Importándote una mierda que los demás se lastimen si tus colegas lo piden, ellos te aplauden y ríen. Es el deporte que en las calles se practica, medallitas, chandals y esto parece la villa olímpica. Cada noche en cada parque son escenas típicas, tónicas de esas vidas claustrofóbicas. Para chicos herméticos, lunáticos, el ocaso del fracaso les ha vuelto problemáticos. No quiero causar pánico con las cosas que explico, ni que me entienda el presidente, él siempre ha sido rico. Tan solo practico atípicos registros líricos, predico el rap pacífico en estos paisajes árticos. Es lo único que os queda en cualquier país, cualquier ciudad, sobre cualquier acera. No dejéis que el amor muera, es lo único que os queda y lo sabéis. Lanzad la moneda, aguantad la espera y lo veréis. Que no se siente el cebo hasta que por fin se muerde, ni se echa de menos algo hasta que se pierden. Dime por qué se duermen, por qué se pierden, crecen demasiado rápido y no entienden. Que se les pasa la vida, que no hay salida, cuando quieren rectificar ya está perdida. Dime por qué se duermen, por qué se pierden, crecen demasiado rápido y no entienden. Que se les pasa la vida, que no hay salida, cuando quieren rectificar ya está perdida. Si ayer fue el signo de la paz y hoy es el logo del Mercedes, y en los parques ya no hay niños, internet los atrapó en sus redes. Ahora el chico cometerá delitos leves, debe parar su obsesión por todo aquello que no tiene, no tiene capacidad. Teme la responsabilidad y así perderlo todo al no afrontar su realidad. Y la verdad no sé si es un problema de la loxe y un gobierno que os quita el futuro y luego os vende un porche. Por eso el chico sigue sumido en su crisis, pistolitas y su visis pudrieron su materia gris. Parálisis mental, ciclo vital en espiral, tan solo ancianos y jóvenes locos colapsan el hospital. Y no es casual, esta desesperación a causa de una educación que inspira desmotivación. Está de moda ser el malo, el más villano, el más cabrón y hacer la mayor locura para llamar la atención. Triste confusión entre el miedo y el respeto, pero el chico se siente grande cuando pasa y los demás se quedan quietos. El chico que jamás encontró afecto en una sociedad infecta que solo afecta a hombres perfectos. Detesto que me tachéis de reverendo, tan solo estoy respondiendo viendo lo que está pasando. A todos los oídos que me estáis escuchando, a todos los niños perdidos que me estáis buscando. Seguid andando, soñando con tener el mando. Me quedreces, creen ser jefes, traicionando hasta su propio bando. Formando mafias absurdas, no hay control entre esas curvas por las que circulas. ¿Por qué no respiras? ¿Por qué miras? ¿Perdonando vidas? ¿Por qué te suicidas? ¿Por qué tienes el diablo en tu saliva? ¿Por qué? Dime por qué se duermen, por qué se pierden, crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida, cuando quieren rectificar ya está perdida. Dime por qué se duermen, por qué se pierden, crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida, cuando quieren rectificar ya está perdida. Nach, desde mi escritorio a todo el planeta Tierra, he vuelto a veros, en escenarios, en vuestras radios, en vuestros barrios. ¿Qué pasa ahí fuera con esos niños, con miradas de adultos sin ilusión y sin sueños?